¿Qué es la inseguridad de Cancún? Esta mañana en la región 105 fue encontrada una cabeza humana junto a un narcomensaje en el estacionamiento del supermercado Aurrera, ubicado en la avenida José López Portillo y avenida Laquín, con un narcomensaje firmado por la barredora, presunta célula criminal que en los últimos días ha lanzado amenazas contra rivales y policías en Cancún. Por si fuera poco, el fin de semana cinco sujetos armados entraron al bar Oasis, abriendo fuego en el interior del inmueble. El ataque dejó dos muertos y seis heridos, un hecho similar al suscitado el 10 de enero cuando rafallaron el bar de Chucky, dejando dos muertos y siete heridos. El 2017 terminó con seis de los meses más violentos en la historia de Cancún, diciembre con 32, octubre con 31, noviembre con 28, julio con 22, septiembre con 21 y junio con 20. Y enero del 2018 ya es el más violento en la corta historia de este polo turístico.